¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal, una inspiración de una gran artista. Omar Bultrón escribió y nos dice así, ¡la tierra de mis sueños! ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal, una inspiración de una gran artista. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. ¡Ajá! Así que, viene a la carga René Vidal. La tierra de mis sueños falló donde una noche Con amor yo recuerdo ese ranchito lindo Donde mi montonita la empecé Me matan las nostalgias porque turnan las noches Con amor yo recuerdo ese pueblito lindo Allá donde nací jamás lo voy a olvidar Mi tierra bonita, mi tierra de Capira La gente de la hilo Filmaciones Robles, humildemente, ahí Donde estará Marivaldo? A través de filmaciones Robles Y si anda escondido, avise Vaya Roberto El pequeño de la banda Usted va para las tablas ¡Ay mamá Dios mío! Y ese que no se la sabía Ese es Michael Rivera Valaya, Freddy ¡Vamos! 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 La esencia de esta intuación está clamada en ese sombra destacado que aman tanto al interior y no saben por qué lo han abandonado. Porque si al interior le río la vida y mucho más, ¿cómo van a evitarlo? Así fue que me lo escribió del angelino frío a un borreno bravo. ¡Vamos! ¡Vaya roja! La mayoría no se migran en busca de la superación. Y lucharé por todos lados pa' que no muera la tradición. Porque en el interior tengo el alma al desindicar y hay amor. Y los mejores años de infancia me enamoro de nuestro polco. ¡Vamos! 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 Parece que está prendiendo el condenado Suena ese acordeón Suena ese acordeón Suena ese acordeón Con la inspiración de René Vidal El acordeón de Michael Rivera Calidad de artista Calidad de sonido Con las cámaras de filmaciones Roble humildemente Ahí ¡Ajá! ¡Oiga la gente de Santero!